Mi esperanza no eres tú, mi esperanza es que veas este video, porque tienes otros datos. Con el asunto es sargazo. Yo no he hablado mucho de eso porque no considero que sea como algunos sostienen, gravísimo. No, no, lo vamos a resolver. Ya le di instrucciones al secretario de Marina y se van a construir hasta embarcaciones especiales para recoger el sargazo y terminar con ese problema. Presidente, le están informando mal o le están asesorando mal. El problema sí es grave, es gravísimo. El sargazo es un alga, es un alga pelágica, inofensiva, pero cuando no podemos coordinarnos, no tenemos recursos, no funcionan. Cuando no funcionan las instituciones para lo que fueron creadas y no logramos entendernos, nadie lo recoge en las playas, recala, se forman este tipo de islas de podredumbre que impactan directamente a los ecosistemas costeros con daños irreversibles y a nuestro turismo. Y ya vio que los turistas son el pueblo también. Aquí no estamos hablando nada más de nuestros turistas o visitantes extranjeros. ¿Cómo cree que una tortuga va a atravesar esto para poder poner sus huevos? Y cuando nazcan las tortugas, ¿cómo cree o sus asesores, cómo cree que van a poder las tortugas llegar hasta allá? ¡Ah! Usted tiene otros datos, esto es grave. Y la marina no ha podido hacer nada, la marina no ha resuelto nada. Literalmente son rocas, son rocas de sargazo pudriéndose. Y está sucediendo en las playas más bonitas de México. El problema es este. Se empieza a mezclar la arena. Entonces lo que antes eran nuestras playas de arena, ahora son playas sargaceadas. Es gravísimo, presidente. Es más grave que cuando perdimos la playa con el huracán Vilma. Le están asesorando mal. De verdad. Aquí no estamos hablando de que esto lo mandó el Peña Nieto, o esto viene del PRIAN, o la mafia del poder se puso de acuerdo para tirarnos el sargazo, o Trump se le ocurrió mandar los sargazos desde el mar de los sargazos, o es el pasado, preista de 70 años. Aquí no estamos hablando de esas tonterías políticas. Aquí estamos hablando de millones de personas que viven del turismo, de una industria que sostiene la economía mexicana. Le están asesorando mal. Presidente, yo no voté por usted. Estoy sincero. Pero tampoco soy PRIista, panista. Estuve en el PERO de hace 5 años. Fui el director de Ciresol. Resolvió el problema de la basura. Y allá entendí lo grave que puede ser contaminar una ciudad de un solo golpe. Cada día, diario contaminaban un millón de cancuneses en la ciudad. Y yo tenía que limpiar. Esto es un problema mucho más amplio que la basura de la ciudad. Pero de enormes proporciones. Por eso mi canal de pesca tiene tanto de esto. Porque yo soy un amante del mar. Desde niño he estado en estas costas, caminándolas, buceándolas, pescando. Cuando conocíamos el sargazo, pero llegaba en pequeñas cantidades. El cambio climático ya nos alcanzó, presidente. No sé qué le están diciendo sus asesores en Semarnat, en la CONAN, en los científicos que tienen alrededor. No sé qué le están diciendo sus asesores en materia de turismo. El cambio climático es una realidad. Ya expandió el mar de los sargazos. Hay contaminantes, productos de la contaminación de British Petroleum, de hace 10 años. Que ya se movieron al mar de los sargazos. Los dispersantes se utilizaron allá. Se llama Corexit 9500. Están los afluentes del Mississippi que también contaminan la corriente del Golfo. Eso da la vuelta por la corriente que entra por la norte ecuatorial. Y agarra todavía más contaminación de Brasil, del orinoco venezolano. Y cuando llega al Caribe la corriente, ya están saturados y viene a estrellarse aquí enfrente. Una corriente cargada de masas de sargazo alimentándose de contaminación. Ese es el cambio climático, presidente. Esto no es política. Esto es medio ambiente. Y si lo digo de todo corazón, como cancunense. No sé qué consecuencias vaya a tener con este canal o con las cosas que yo hago. Pero se lo digo de todo corazón, hoy sí como cancunense. Voy a perder mi empleo. Voy a perder mis raíces. Yo decidí venir a vivir a Cancún hace 25, 30 años. Y quemé mis naves. Y mis hijos estudian aquí. Mi familia, mis amigos. Mi vida está aquí. Como la vida de un millón de cancunenses. Dos millones en toda la Riviera Maya. Pero eso no es todo. No solo los quintanarruenses vivimos de las playas. También muchos mexicanos, incluso usted, vive de lo que genera nuestro turismo. Porque también usted tiene un sueldo. También usted está obligado a responder. El mar es competencia federal. La Zofemar, la Zona Federal Marítimo Terrestre, es competencia federal. La CONAP está sin dinero, sin recursos. En Puerto Morelos no tienen ni para gasolina. La corrupción no es el problema. Usted está equivocándose. Aquí el problema es el cambio climático. Aquí el problema es que no se logra una coordinación. Porque todos estamos esperando qué va a hacer la federación. Si va a mandar recursos. Si va a venir, vengan. Si tienen miedo que se roban los recursos, vengan. Y háganlo ustedes. Nosotros nos sumamos. Gobierno del Estado, ayuntamientos, iniciativa privada, gente. Estamos dispuestos a sumarlos. Pero como nadie nos coordina, Están nada más los presidentes haciendo como que limpian para tomarse las fotos. Está el gobierno del Estado tratado de hacer un comité. Ya declaró un estado de emergencia. El proyecto oficial no le funcionó. No se organizan. Viene una cumbre de sargazo. Y para que usted entienda lo grave que es el problema. Porque que usted considere que no es grave, no significa que no sea grave. Significa que eso fue lo que usted consideró. Para que vea la gravedad, están convocadas más de 300 personas el viernes, aquí en un conocido hotel. Y más de 25 países van a participar, porque son más de 19 países afectados. Este es un problema tan grave como el Caribe mismo. No me diga que no es grave. Usted se puede equivocar. Usted se equivoca y se está equivocando en este momento. Es muy grave. Y ahorita le voy a poner, presidente, las imágenes de cómo estaba esto hace unos meses. Tres, cuatro meses. Tres, cuatro meses. Tres, cuatro meses.